Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación nuestros titulares. Autoridades investigan el presunto caso de un abuso de un menor en una institución educativa de nuestra ciudad. Al parecer al menor dos jóvenes intentaron introducirle un objeto en sus partes íntimas. En otras noticias un hombre pregunta quién responde por su accidente de tránsito al asegurar que este se da como consecuencia de la mala instalación de una alcantarilla en Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Contratista del Corregimiento El Llanito aseguró a Enlace Noticias que por no entregar dádivas a una asociación en ese sector rural de Barranca Bermeja es objeto de retaliaciones como la pérdida de algunos contratos de transporte. La policía se pronuncia por esta denuncia. Un hombre murió y su esposa resultó herida en accidente de tránsito registrado en la mañana de hoy en la vía que del Corregimiento el centro conduce a Barranca Bermeja. Comunidad afirma que el estado de la vía fue la causante de este lamentable hecho. La Universidad de La Paz reinaugurará este sábado el Club de la Lectura. Con la participación de narradores de talla nacional se socializa el plan lector que busca fomentar el hábito de leer en los jóvenes estudiantes. Aspirante dictatario de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza pide que los libros sigan abiertos para la inscripción de los mismos. En los deportes, Alianza Petrolera realizó trabajos físicos hoy en el Estadio Daniel Villa Zapata. El equipo viajará este domingo a Tunja hacia el mediodía para visitar a Patriotas por la fecha 13 del fútbol profesional colombiano. Y en la mira, el empresario de Barranca Bermeja, Heriberto Zavala, fue homenajeado hoy por la Cámara de Comercio por su labor realizada por más de 20 años en Barranca Bermeja. Recibe el galardón conocido como Héroes, nuestros empresarios con visión. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La policía investiga una posible agresión sexual en contra de un estudiante en una institución educativa del nororiente de nuestra ciudad. Al parecer al menor, dos jóvenes intentaron introducirle un objeto en sus partes íntimas. A través del mayor Alejandro Torres, comandante de la estación de policía Barranca Bermeja, confirmó que los uniformados atendieron un caso de posible agresión sexual contra un menor de edad en la institución educativa Camilo Torres, al nororiente de la ciudad. La unidad de policía judicial del sistema de responsabilidad penal para adolescentes estamos desarrollando el caso dentro de las primeras declaraciones que se están haciendo mediante un registro, un dictamen médico legal para poder determinar si hubo o no, o por el contrario, estamos ante una situación de lesiones personales. El caso, pues como tal, requiere de una metodología, de un programa seguido, teniendo en cuenta que los involucrados están dentro del ámbito de la ley del 98, dentro de niños, niñas y adolescentes. El menor fue llevado de inmediato a un centro asistencial. Hasta el momento, pues es una agresión que se presenta. Estamos tratando de esclarecer ahí estos hechos. Se requiere de unas entrevistas también con personal de la Fiscalía General de la Nación para poder tomar esto como material probatorio. Sí, sí, fue atendido en centro médico asistencial, donde se dictamina una primera hipótesis, la cual obedece también a una reserva dentro del caso que se está llevando. Próximo, pues a ser analizado por parte de medicina legal y así, pues nosotros poder dar alguna situación en firme. Las familias, tanto del agredido como la de los agresores, ya fueron enterados de la situación. Pero no, fueron notificados de primera mano por personal del establecimiento educativo y por personal de infancia y adolescencia, pues donde se están estableciendo todos los protocolos necesarios para el esclarecimiento de este hecho y la posible judicialización del mismo. Se pudo conocer que dos jóvenes, al parecer, trataron de introducir un objeto en sus partes nobles. Eso es lo que indagan las autoridades. Un contratista del corregimiento del Llanito aseguró en las noticias que por no entregar dádivas a una asociación en este sector rural de Barranca Bermeja, ahora es objeto de retaliaciones, como la pérdida de algunos contratos de transporte. La policía se pronuncia por esta denuncia. Este ciudadano, quien es contratista de empresas que requieren transporte, ha dicho que por no entregar dádivas a una asociación del Llanito, viene siendo objeto de cancelación de sus contratos. Uno está dispuesto a entregar donaciones, pero es que ya esto llegó a un límite, que de pronto las empresas que van a meter ahora aseguro que están dando una donación más alta. Estas donaciones son por vehículos. Por vehículos. Pues por ahí me pidieron 500 mil pesos por vehículos. ¿Mes? Mes de donación. Dijo que en el pasado entregó ese tipo de dádivas, pero que no está dispuesto a continuar haciendo lo mismo. Y ya alguien tiene que ponerle fin a esto, y que sea la autoridad competente que le ponga fin a esto, que ponga a cada quien en su sitio. Nosotros somos empresas, tenemos derechos, yo soy una empresa habilitada por el Ministerio de Transporte y Encarga. Eso me ha costado, le levo plata a mucha gente. ¿Por qué? Porque me intentó superar. El Ecopetrol dijo, reúnanse, supérense, hagan empresas y trabajen. Resulta que ahora toca estar dominado por las asociaciones unidas. El afectado dijo que formulara las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Y ante las denuncias de exigencias económicas por parte del contratista, el corregimiento del Llanito, la policía del Magdalena Medio instó a este ciudadano a formular las denuncias penales respectivas ante las autoridades competentes para poder actuar. Referente a este fenómeno que se nos puede estar presentando, y más ahora, acercándonos a la temporada de sembrina que nos espera, y algunas situaciones que nosotros ya analizamos, invitamos a la comunidad en general, invitamos a todos los ciudadanos a que hagan uso de nuestras líneas para este tema, a que le den aviso oportuno a las autoridades, a la estación de policía del centro y a nuestro grupo GAULA. Allí estamos trabajando con el grupo GAULA, dando unas charlas que no se dejen atemorizar, no se dejen intimidar, nadie tiene por qué dar dádivas en cuanto a conseguir o buscar empleo, especialmente en las empresas que se nos está presentando esta situación, pero ante una posible extorsión o ante un posible constreñimiento, darle aviso oportuno a las autoridades es lo que nos está sirviendo en estos momentos para poder judicializar a estas personas. Y un hombre murió y su esposa resultó herida en accidente de tránsito registrado en la mañana de hoy en la vía que del corregimiento del centro conduce a Barranca Bermeja. La comunidad afirma que el estado de la vía fue el causante de este lamentable hecho. Como John Edinson, Gualdrón Ortiz fue identificado el docente que falleció en la mañana de hoy como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la vía que de Barranca Bermeja comunica con el corregimiento del centro, en el lugar conocido como La Ceiba. John Rubiano, el que conozco, y la profesora Silvia, él trabajaba en Campo 23, y la señora, tengo entendido que en la escuela rural Pueblo Regao. John Edinson, Gualdrón Ortiz, era docente en Campo 23 y al momento del accidente se movilizaba en su motocicleta en compañía de su esposa, Silvia Yanit Correa, quien recibe atención médica en la ciudad. El mal estado de la vía que desde Barranca Bermeja comunica con el corregimiento del centro podría ser la causa probable del accidente de tránsito ocurrido en la mañana de hoy. Y viene y tapan un poquitico, o sea, es un paño de agua tibia y a los ocho días está otra vez el hueco peor de lo que estaba. Ocurre con frecuencia, eso es prácticamente, se puede decir que todos los días. Acá arriba también hay una serie de huecos, que ahí hasta que no haya otro muerto no lo arreglan. Los residentes del corregimiento del centro resaltan que la accidentalidad se ha incrementado en los últimos días sin que se tomen correctivos al respecto. Ha hecho saber esto a las entidades, a la OXI, a Ecopetrol, del mejoramiento de la vía, pero pues no ha habido respuesta positiva, pues sale en personas a tapar huecos y todo eso, pero no, eso no es la solución. Al mal estado de la vía se suma la imprudencia de algunos conductores, lo que aumenta los índices de accidentalidad en el sector. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622-4724, Instituto Antonio Nariño. Con el fin de recuperar la movilidad en el sector de Torcoroma, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja iniciará labores de señalización en la zona, especialmente sobre la plaza de mercado la próxima semana. Razones hay suficientes para recuperar el espacio público y así mejorar la movilidad en la ciudad. Pues problemas sí se nos presentan a diario ahí por la situación del espacio y la accidentalidad que viene ocurriendo a diariamente específica calle como la 53, la 54 por parte de motociclistas y vehículos en general. Ciudadanos confrontan a las autoridades de tránsito, pero cada inmovilización de un vehículo no se realiza sin haber presentado alguna infracción. Yo creo que se necesita disciplina desde la ciudadanía. Si ven un garaje, un parqueadero que dice prohibido no parquear, y la gente, mejor dicho, inculta. Sabemos que la vida hay que compartirla y lo podemos hacer. Tenemos un problema grave en la ciudad de, digamos, de cultura ciudadana, que insistimos e insistimos en que cada uno de nosotros como ciudadanos pues tiene que interiorizar, mejorar su comportamiento en las calles, que es donde todos nos encontramos como actores de la vía. Recuperado el sector comercial, ahora inmediaciones a la plaza de Torcoroma recibirá el despeje de la zona. Es lo mejor que he escuchado yo desde hace más de 10 años. Hacer la señalización correspondiente en lo que tiene que ver con parqueos, zonas de carga y descarga, cebras, pares, etc. Ante la Secretaría de Gobierno, Policía Nacional, vendedores del sector de Torcoroma, aso inquilinos y líderes comunitarios, se dio a conocer la respuesta por parte de la Inspección de Tránsito y Transporte hacia la señalización del sector, la cual comenzará la próxima semana. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y regione. Estas y otras informaciones de enlace y noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.crom.com.com Momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información, enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Barranca Bermeja, capital petrolera de Colombia, se viste de fiesta con acordeones. Es el máximo evento que convoca a los amantes de la auténtica música vallenata. Los invito al 31 Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena. Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo, del 13 al 16 de octubre, concursos de acordeón profesional, aficionado, juvenil, infantil, canción vallenata inédita y piqueria. Compadre Ramón, le hago la visita para que me acepte la invitación. Los esperamos en Barranca Bermeja. INVITA, Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio. Enamórate del Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC, bonos de spa para parejas y mucho más, del 29 de agosto al 30 de octubre. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. La Feria del Crédito está en ACICO. Visítanos en la carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la tienda TON, con los tenderos de su barrio. Así como suena, ACICO. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser, escuelas deportivas, programa de talentos, orientación profesional y semilleros científicos, inscripciones abiertas. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado 17 de septiembre, 7 de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja. ¡Sau! Unidad Pedagógica Bilingüe, Pierre de Fermat, educación de calidad con profundización en lenguas extranjeras, aulas especializadas, salas de informática y servicios complementarios que marcan la diferencia en la educación de sus hijos. Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo hasta en Autos Renault Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta Autoservicio La Quinta premia tu fidelidad. Por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo, salsa de tomate, mayonesa, fruco y nescafé. Reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras. La Quinta, donde su dinero rinde. Rinde mucho más. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el cuarto ciclo de este año. Llámenos o visítenos en Sistemas Interactivos. Usted se aprende sistemas. Totalmente renovada. Motor más eficiente. Arranque inteligente. Más espacio de carga. Nueva Toyota RAV4. Encuéntrala en San Autos Motors, Barranca Bermeja. Con la frescura de nuestros campos, las frutas, verduras y legumbres. Adquiéralas de calidad y a bajo costo en la nueva plaza campesina de Barranca. Con lo mejor del campo para su mesa. Un hombre denunció que por las condiciones en las que son instaladas las alcantarillas de la ciudad sufrió un accidente que le provocó varias lesiones en su cuerpo. Se pregunta ahora el afectado. ¿Quién le responde por los daños causados? Cuando marqué la curva, uno está pendiente, no vengo a un carro del otro lado. En ese momento no tuve pendiente de la rejilla. La cara cómo me quedó. El brazo. La mano. La otra mano, vea. Estoy hinchado. El hombro. Pues yo culpo aguas de Barranca. Es la responsable de eso. Porque hoy en día se habla mucho de seguridad en las empresas. Y eso deben de estar pendientes cuando hacen un trabajo de eso porque andan niños en cicla. Mujeres embarazadas también. A una persona se puede matar en una rejilla esa. Hay unas que están mal elaboradas. Otras las están dejando abiertas. Una con la otra no las pegan. Entonces es un peligro. Entonces hay que hacer el trabajo bien hecho. A continuación les presentamos nuestra sección de Reporteros Ciudadanos en Enlace Noticias. Comenzamos nuestro recorrido de hoy en el barrio El Boston a escasos metros del CAI de la Policía. Es innegable, como lo muestran las imágenes, el indebido uso que le dan al parque infantil los menores y jóvenes de este sector. Si bien es para el disfrute y goce de los más pequeños, no se le está dando el adecuado uso. Lo que al parecer es un escape de aceite de este transformador de la ESA se viene presentando desde hace varias semanas en la esquina peatonal 2 del barrio Villa Rosita, sector nororiental de la ciudad. La comunidad de ese sector reconoce la atención que tuvo la empresa de energía a su inquietud. Sin embargo, afirman que no se ha hecho nada para mitigar la expulsión del líquido y el temor de la ciudadanía que se encuentra a la expectativa de que el daño sea grande debido, según manifiestan, a las altas temperaturas que puedan generar una emergencia en este transformador. Comerciantes de la Plaza de Mercado de Torconoma se encuentran molestos con el gremio de taxistas de la ciudad. Nos escriben que se parquean para recoger a sus usuarios y obstruyen la bahía, que es el espacio que tienen sus clientes para parquear sus vehículos. Esto ocurre ante la mirada de los agentes de tránsito, como se observan las fotografías. Un carro abandonado ocupa espacio público en zonas residenciales de Barranca Bermeja. Un ciudadano reporta que desde hace aproximadamente tres años su propietario, residente en la calle 70 del barrio Internacional, lo mantiene sin usar a orilla de la vía donde provoca accidentes de tránsito debido a que se encuentra parqueado en una curva. Habitantes agregan que se ha prestado como escondite de desconocidos en horas de la noche. ¿Y qué tal esta imprudencia? Sin precaución alguna, el conductor de esta motocicleta, no bastando con transportar una canasta de bebidas en su vehículo, emprende su camino, pero con un ciudadano a bordo que no hace el debido uso del medio de transporte y lo peor, sin las medidas e implementos de seguridad. Reporteros ciudadanos de la Carrera 17C con calle 63 del barrio El Parnaso, en la Comuna 2, se encuentran indignados con los vecinos incultos que sacan la basura a los días que no corresponde la recolección, sin importar el mal aspecto que esto genera para su sector. Así lucen los andenes y las calles. Habitantes del barrio La Floresta denuncian al WhatsApp de Enlace Televisión el robo constante de las alcantarillas. Así las dejan los delincuentes sin importar el riesgo que representa para conductores y más en jornadas de intensas lluvias. Y para terminar, desde hace 15 días se encuentran estos sacos a orillas de una de las principales vías del barrio Las Granjas, exactamente al lado de las instalaciones de la defensa civil. Ciudadanos de ese sector esperan que estos sean recogidos por la empresa recolectora. Quejas, denuncias y problemáticas que son enviadas por reporteros ciudadanos al WhatsApp de Enlace Televisión. En otras noticias, aspirantes a dignatarios de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza piden que los libros sigan abiertos para la inscripción en los mismos. Vemos que la comunidad nos apoye porque es muy molesta la Junta de Acción Comunal que hay es muy molesta no se preocupan por el barrio entonces nosotros en esta oportunidad sí lo queremos hacer. Queremos invitar a la comunidad a que no crean de lo que se está viviendo ahorita de lo que se está diciendo ahorita de que si la Junta de Acción Comunal se acaba la actual se van a acabar los comedores de los ancianos se van a acabar muchas cosas que hay en el barrio eso no queremos que la crea la comunidad queremos que salgan apoyarnos para la nueva Junta la nueva plancha que va a haber. Hay muchas dificultades con las inscripciones del libro están abiertas hasta este fin de semana están abiertas solo de lunes a domingo están abiertas de 4 a 6 de la tarde pero la mayoría de las veces siempre se abre 5, 5 y media 6 de la tarde se cierra en punto. En otras noticias quedó en libertad el hombre que al parecer habría cometido homicidio de la doctora Claudia Metrovia Calvo en el barrio Galán la noche del martes en su propia vivienda familiares que estuvieron en audiencia afirman que el juez no lo privó de su libertad por falta de pruebas que demostraran su responsabilidad en este hecho. En diálogo con enlace noticias y aún en medio de su dolor por la reciente muerte de su hermana Claudia Metrovia Calvo bautista de 59 años de edad Blanca Cecilia Calvo relata a la vez que revive según ella lo absurdo de ver como el propio hijastro asesinó a su madre de crianza. Él le dio todo su amor su cariño y le dedicó muchos años de su vida para que fuera una gran persona y la respuesta que él le dio fue masacrarla porque si alguien puede ver la cara como se la dejó como destruyó el cerebro como la volvió una criatura que no se conoce quien es irreconocible además escuchamos que ella gritaba desesperadamente que no la matara. Cuando tratan de superar el dolor que les ha causado la pérdida de su familiar su intranquilidad ahora los inquieta por cuenta de la justicia colombiana que decó en libertad al presunto homicida José Félix Calvo por falta de pruebas luego de que éste fuera capturado en flagrancia por la policía en un intenso operativo que terminó con su detención en la carrera 28 cuando según las autoridades el hombre pretendía huir minutos después de haber cometido el crimen. de esa persona que está suelta porque hoy que hicieron la audiencia pública al señor le dieron la libertad porque las pruebas que se presentaron no cumplían. Teme la familia ahora represarias en su contra por parte del joven posible asesino de su propia madre a quien le produjo vilmente la muerte con un objeto contundente el pasado martes en su propia vivienda en el barrio Galán. Y en este proceso estamos nosotros en grave peligro porque así como mató a su propia madre quien le ayudó por años y años y le dio de comer y le toleró todas las infragancias porque no fue la primera vez que él le ha pegado esta es como la décima o veinte veces y al fin la mató al fin terminó con su vida estamos esperando que sea reconsiderada esa orden. Espera la familia de Claudia Metrovia que la justicia continúe la investigación ya que al hombre le fue legalizada su captura se le imputaron cargos mas no se le dictó medida de aseguramiento por falta de pruebas sin embargo José Félix continúa vinculado al proceso judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación y se esperan ahora resultados del laboratorio de las pruebas de ADN realizadas al hombre debido a que al momento de su detención fue encontrada sangre en los atuendos que vestía. La Universidad de La Paz reinaugurará este sábado el Club de la Lectura con la participación de narradores de talla nacional se socializa el plan lector que busca fomentar el hábito de leer en los jóvenes estudiantes. Una invitación especial continúan haciendo desde la Universidad de La Paz a quienes siendo amantes de la lectura buscan espacios especiales en la ciudad para realizar su pasatiempo. Para esto se realizará la reinauguración del Club de Lectura en Barranca Bermeja. Estamos aprovechando el marco del Festival de Cuentería para llevar a cabo la reinauguración de un club de lectura en el que Unipaz ha venido trabajando hace más de un año lo vamos a hacer con Jules Calderón es un invitado especial al festival él es ibaguereño con gran trayectoria como narrador oral quien nos va a realizar la apertura o reapertura del Club de Lectura con un taller especial donde relacionamos la palabra con la literatura. Para ser parte de este club están invitados todos los barranqueños amantes de los libros que deseen conocer más de la buena literatura. Porque nuestros narradores invitados apuntan a todo público si hay niños adaptan historias a los niños si hay adultos para los adultos historias en las que se contextualiza el universitario también lo que pretendemos es que la gente al escuchar esa narración vea que está a un paso del libro porque esas narraciones están la mayoría basadas en textos escritos entonces gracias al trabajo de nuestros narradores invitados empezamos a entender que si nos gusta escucharla es muy seguro que nos va a gustar leerla entonces es una conexión para promover el hábito lector De nuevo desde la Universidad de La Paz los días de encuentro serán los sábados de 3 a 5 de la tarde en donde se hablará de lo mejor de la literatura y se compartirán experiencias en los libros mientras tanto continuarán los espacios públicos académicos y lúdicos que permiten a los ciudadanos disfrutar de planes lectores y cuentería en la ciudad Edupol realizará mañana en asocio con la Universidad Autónoma de Manizales una videoconferencia para ofrecer un programa de maestría para docentes una especial invitación a los docentes y personal interesado es la que hace el representante de Edupol para que asistan a la conferencia sobre la maestría que para ellos ofrece la Universidad Autónoma de Manizales en asocio con esta institución educativa estamos invitando estamos invitando a todos los profesores a todos los docentes a todas las personas interesadas en hacer un posgrado en el tema de la docencia a que asistan mañana viernes 16 de septiembre a las 5 de la tarde a nuestras instalaciones ubicada en la carrera 27 número 46 34 del barrio de recreo ahí estaremos haciendo el lanzamiento una vez más de la maestría en enseñanza de las ciencias la decana de la Universidad Autónoma de Manizales en teleconferencia estará explicando a todos los interesados en qué consiste esta maestría y cuáles son las condiciones y por supuesto estaremos iniciando clases si Dios quiere en octubre de este año esta especialización es de suma importancia para la formación de los docentes y sirve como requisito para ascensos en el escalafón educativo esta maestría busca dotar de herramientas a los docentes para que puedan ofrecer sus diferentes clases utilizando las diferentes estrategias didácticas que hay actualmente creadas para las ciencias y obviamente obtener mejores resultados pues también esta maestría sirve a los profesores que quieren digamos subir en el escalafón esta maestría les serviría también para que ellos puedan llegar cumplir esa meta Edupol ubicada en el barrio Recreo es sinónimo de formación superior en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio hoy en enlace noticias un dato más de los acuerdos de paz para que usted tome la mejor decisión en el plebiscito por la paz del próximo 2 de octubre Dentro de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y las FARC se creará un programa integral de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los territorios a instancias del Ministerio del Interior que tendrá como propósito la definición y adopción de medidas de protección integral para las organizaciones grupos y comunidades en los territorios de manera que se contribuya a garantizar bajo un modelo efectivo la implementación de las medidas de prevención y de protección de las comunidades y sus territorios este programa en su elaboración y aplicación contará con la participación activa y efectiva de las organizaciones sociales incluyendo a las mujeres y a las comunidades en cada uno de los territorios acuerdos de paz plebiscito colombia 2 de octubre momento de hacer una pausa y al regresar información deportiva en enlace noticias internet internet es social y nosotros también síguenos en facebook instagram y twitter chrome odontología especializada visita chrome.com.com electrofair ilumina tu vida electrofair es garante calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318 711 9829 y cotice ahora enamórate del centro comercial san silvestre compra registra tus facturas y participa en el sorteo de un combo de tecnología mac bonos de spa para parejas y mucho más del 29 de agosto al 30 de octubre somos una institución de grandes e importantes logros educativos y deportivos estamos comprometidos hoy con el futuro de sus hijos institución educativa infantas inscripciones abiertas gran baile de amor y amistad en el club infantas ven y celebra junto a miguel molly charly cardona y ya en carlos centeno sábado 17 de septiembre 7 de la noche salón cuciana puntos de venta almacén disco de oro y club infantas en financiera con ultrasan arme su crédito fácil elige el plazo la cuota y la tasa de acuerdo con su necesidad financiamos créditos para libre inversión capital de trabajo y compra de activos fijos plazos hasta 84 meses tasas especiales servicio personalizado financiera con ultrasan cooperativa especializada en ahorro y crédito ahora carnes y carnes también está en autoservicio la quinta carnes siempre de primera sabor calidad y frescura ahora en tu supermercado favorito si lo que busca son productos frescos y de buena calidad para su hogar no lo piense más visite la nueva plaza campesina de barranca frutas verduras legumbres y hortalizas frescas del campo para su mesa con ultrasan hogar las mejores marcas nacionales e importadas con amplios descuentos planes de pago personales por libranza y con la esa nuestra pasión es mejorar su vida visítenos por compra superior o igual a 50 mil pesos que incluya dos de esos productos de la marca Procter participa en el sorteo de un viaje a San Andrés para dos personas autoservicio la quinta que bien mariachi internacional nuevo Jalisco más de 20 años cantando la barranca bermeja lo mejor para celebrar sus fiestas somos especialistas en toda clase de serenatas y amenizaciones musicales contáctenos al 310-321-5000 maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar autoservicio la quinta premia tu fidelidad por mercados igual a mayores a 150 mil pesos que incluyan milo salsa de tomate mayonesa frucuines café reclama gratis una paca de arroz diana de 5 libras la quinta donde su dinero rinde rinde mucho más 6 de la tarde 33 minutos y continuamos con la información deportiva Alianza Petrolera realizó trabajos físicos hoy en el estadio Daniel Villa Zapata el equipo viajará este domingo a Tunja hacia el mediodía para visitar a Patriotas por la fecha 13 del fútbol profesional colombiano aunque los jugadores reconocen que les falta contundencia para alcanzar victoria y el potencial que los caracteriza de visitantes se sienten optimistas por el encuentro deportivo estamos trabajando de la mejor manera sabemos que es un rival complicado que es una plaza complicada pero que nosotros tenemos que pensar en nosotros sabemos de el potencial que tenemos cada vez que jugamos fuera de de Barranca entonces yo creo que tenemos que tener la mayor concentración sabemos de que hemos perdido puntos en los últimos minutos lograr los tres puntos en Tunja contra Patriotas Fútbol Club es en lo que piensan los aurinegros pese a la altura que los espera acostumbrados a temperaturas más altas pero tenemos que quitarle balón hacer buen traslado de balón de derecha a izquierda de ser atrevido de llegar al arco contrario y ser contundente porque yo creo que el fútbol es de contundencia entonces la que tengamos ojalá la podamos concretar y podamos abrazarnos todos el panameño Nelson Barahona así va pensando en el trabajo que realizará contra Patriotas por la fecha 13 de la Liga Águila 2 2016 bueno hemos hecho énfasis más en en la pelota quieta o en la pelota en movimiento cuando hemos quedado con 10 hombres hemos trabajado de esa parte porque ahí es donde nos está costando el partido y bueno nosotros somos conscientes de que no queremos hacer quedar mal a la ciudad nuestra familia hemos tratado de trabajar eso esta esta semana pero como te digo uno trabaja para mejorar el equipo viajará este domingo 18 de septiembre hacia el mediodía a la ciudad de Tunja siéntete como una estrella en Yogo Bonito Canchas Sintéticas reserva ya tu cancha al 322-703-0251 Yogo Bonito Canchas Sintéticas ubicadas en la avenida 39 número 39 A08 del barrio Versalles y el director técnico de la Alianza Petrolera no confirmó la nómina que jugará contra Patriotas Fútbol Club teniendo en cuenta que Juan David Río sigue sancionado y Yorman Hurtado fue expulsado en el encuentro anterior frente al Atlético Huila Bueno otra oportunidad que tenemos de Dios quiera sumar de a tres puntos no por menospreciar el rival sino por tratar de que al fin logremos un premio justo a a lo que hacemos en la cancha ¿no? Sí, sí sin embargo pues estaba cumpliendo sanción Ríos y son de un corte parecido no tienen problema entran ¿no? entran como que se han relevado para la oportunidad que han tenido cada quien ¿no? y y bueno ya otras decisiones u otros cambios que se puedan presentar será en atención a a consideraciones de tipo técnico táctico yo estoy muy contento con lo que hizo Flores en Ibagué pero pues todos los equipos no son igual todos los partidos no son idénticos Huila tira mucho centro Patriota le gusta tocar mucho Alcalde le gusta tocar mucho entonces son circunstancias distintas vamos a ver vamos a ver contra equipo que tiraba mucho pelotazo fue Flores vamos a ver si contra otros equipos de otro corte entonces vacan chingos eso si a través de la semana uno lo va trabajando va conociendo más el adversario hasta aquí los deportes con el patrocinio de restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información en las noticias institución educativa infantas inscripciones abiertas para preescolar primaria y secundaria estamos comprometidos con el desarrollo armónico del ser informes al 603-1002 publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias contáctenos ya inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales son 12 disciplinas deportivas precios especiales para afiliados canje y presentados inscripciones abiertas un lugar mágico te está esperando esa te trae el álbum 125 años iluminando a Santander llénalo y participa en el sorteo de un Chevrolet Sale además de fabulosos premios condiciones y restricciones en www.albumdelenergiaesa.com ESA 125 años iluminando a Santander la nueva plaza campesina de Barranca llegó para quedarse en nuestras cómodas instalaciones usted encontrará los mejores productos del campo para su hogar todos los días con precios incomparables no dejes que se pegue el tiempo presenta batería de cocina granito mineral ollas y sartenes con la última tecnología para que tu comida no se pegue son 12 salidas búscalo los viernes desde el 12 de agosto recorta el cupón del tiempo más 23 mil 900 pesos y completa tu colección Hola, soy Huequi mi sueño es su sueño tener una ciudad aseada tranquila y ordenada si trabajamos de la mano juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Pimparra y la policía nacional ¿haces parte de un grupo de teatro? participen del festival estudiantil de teatro y muestra nacional Barranca Bermeja tierra de Chapapote del 31 de octubre al 6 de noviembre inscripciones al correo o a los siguientes números vamos Salomé al agua preservamos la naturaleza es creación divina Ciénaga San Silvestre un paraíso náutico cerca a usted ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Electrofer ilumina tu vida Electrofer es garantía en calidad en materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Stornic Publicity señalización vial e industrial pendones, pasacalles, vallas, murales tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca al Parque a la Vida Calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de La Mira Hola que tal a todos muy buenas noches bienvenidos a la buena información de cultura y entretenimiento en La Mira les cuento que el empresario Heriberto Zavala fue homenajeado hoy por la Cámara de Comercio por su labor realizada por más de 20 años en la ciudad de Barranca Bermeja fue homenajeado o galardonado como héroes esto es Empresarios con Visión el empresario de Barranca Bermeja Heriberto Zavala Vargas ha sido objeto de un especial homenaje este jueves por parte de la Cámara de Comercio en el marco de su programa Héroes Nuestros Empresarios con Visión el homenajeado se ha mostrado complacido por la distinción muy agradecido por este detalle que se acordaron de esta empresa verdad muy agradecido no tengo palabras me siento muy contento con este reconocimiento empresarial que me han hecho en el día de hoy tanto instructores como aprendices del SENA de la tecnología en química que han hecho parte del homenaje han destacado el acto donde el homenajeado les explicó cómo hizo su empresa una empresa que hoy es de reconocimiento en el ámbito nacional el hecho de poder saber de que tenemos las puertas abiertas de que el trabajo está solamente es tener la iniciativa y crear empresa agradecido de haber sido partícipe de esta clase de eventos nos ayuda a simplificar nuestro proceso de profesionalización y idear estrategias que nos permitan crear empresas dentro de la ciudad con productos de interés comercial echen para adelante que hay que tenerle las ganas no darle miedo a hacer empresa hay que echar para adelante y tres cositas como les dije no mirarle la olla al vecino y también pensar en lo que están haciendo no ponerse a pensar en otras cosas e innovar hay que innovar por su parte la cámara de comercio ha resaltado la intención que se tiene de mostrar la grandeza de los empresarios locales como en este caso el propietario de las delicias los empresarios barranqueños que están aquí en la ciudad que creen en la ciudad que tienen amor por esta tierra nuestra y que siguen haciendo empresa que siguen generando riqueza y siguen generando empleo digno y formal para los barranqueños y pues bueno muy importante todo lo que escuchamos hoy esa experiencia que nos compartió el señor Heriberto Zavala Vargas que es el gerente propietario de desinfectantes Las Delicias Las Delicias es una empresa de productos para la limpieza en el hogar y otros usos con reconocimiento y aceptación en todo el territorio colombiano Felicitaciones al empresario Heriberto Zavala y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz noche pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira ya me despido como siempre chao Gracias Sara y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos yo les recuerdo materiales eléctricos Electrofer ilumina tu vida Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana en Enlace Radio 6 AM y de nuevo al mediodía con más de lo que usted quiere ver en Enlace Noticias Feliz noche para todos Enlace Noticias ¡Suscríbete al canal!